¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero agradecerle en primer lugar a toda la gente que se está preocupando, que está mandando sus mensajes de amor, de apoyo, a mi equipo de trabajo, como ya lo dije, a mis amigos, a mi familia y a todas esas personas especiales. Muchísimas gracias. Les prometo volver pronto a estar poniendo todo de mi parte y todo de mí para solucionar ese tema médico. En realidad, cuando estás mal, estás mal. No hay nada que se pueda hacer por más que uno quiera. He tratado de controlarlo todo este tiempo, pero bueno, las cosas se van así. Muchísimas gracias por todo su cariño, por su apoyo. Los voy a estar extrañando todo este tiempo. Voy a extrañar estar en escena y nada, les prometo volver con mucha, mucha, mucha más fuerza. Un beso grande para todos y nada, los quiero mucho.